¡Freddie Mercury! ¡Datito! ¡Ratito! 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 ¡Ferrio Queen! ¡Hola Queeneros! ¡Hola Queeneras! Espero que se encuentren muy bien. Muchos medios están difundiendo la noticia de que Mary Austin, a la cual la mayoría la denomina como la viuda, entre comillas, de Freddie Mercury, estaría recibiendo una millonaria cifra por la venta del catálogo musical de Queen. Que para aquellos que no hayan visto esa noticia en el canal, les dejaré un enlace en pantalla o en la descripción. Y la verdad es que estas noticias no tienen nada de extraordinario, ni fuera de lo común, porque el mismo Mercury lo había decidido así en su testamento. El catálogo de Queen fue vendido a la Sony Music por 1.200 millones de dólares, y Mary Austin recibiría un pago de cerca 237 millones de dólares. Un chicle. Como sabemos, Mary Austin recibió la mitad de la fortuna de Mercury luego de su muerte y la casa en Garden Lodge. Pero esto no fue inmediato. Tuvo que esperar años para que recién le dieran inicialmente una parte de la herencia. Y mientras tanto, ella ya debía hacerse cargo de los gastos que comportaban cuidar y mantener dicha casa. Eso sin contar toda la envidia que le cayó encima por parte de amigos cercanos y conocidos de Freddie Mercury y de los mismos fans. También había contado en su momento que ni siquiera los integrantes sobrevivientes de Queen la habían contactado desde el fallecimiento del cantante. Además, se dice que Mary Austin seguirá recibiendo un 18,75% de los ingresos generados a nivel global de la Queen Productions. Ella también es una fideicomisaria de la Mercury Phoenix Trust, la organización benéfica en honor a Freddie Mercury, y que se encarga más que nada de recaudar fondos para concientizarnos acerca del VIH, el virus del SIDA. Gracias a esta suma de dinero que recibirá y por las otras ganancias, Mary Austin logrará entrar en la lista de las 100 mujeres más ricas de Gran Bretaña. Lo que no es poca cosa. Mary Austin fue considerada por Freddie Mercury como su esposa, a quien conoció en 1969, siendo ella una estudiante de arte y trabajadora en la Boutique Viva de Londres. En la Navidad de 1973, Mercury le propuso matrimonio. Básicamente le puso a Mary una caja adelante para que ella lo abriera, y dentro había una caja más pequeña, y otra, y otra, hasta que en la última cajita, Mary encontró un anillo de jade para ella. A Mercury terminó susurrándole que sí, que aceptaba su propuesta. Pero lamentablemente y como sabemos, la pareja no llegó a casarse, pues con el tiempo, Freddie Mercury perdió el interés y afloraron sus verdaderas preferencias íntimas. Él le dijo que creía ser bisexual, pero ella le rebatió que era gay, y actos seguidos se abrazaron. Rompieron su relación sentimental, pero quedó intacta la relación de amistad y fidelidad, hasta los últimos días del cantante. ¿Creen que Mercury hizo bien en dejarle a Mary Austin la mitad de su herencia? ¿Les parece justo que ahora, ella reciba 237 millones de dólares por la venta del catálogo de Queen? Díganmelo todo en los comentarios. John Corabi es un antiguo vocalista del grupo Motley Crue, una banda estadounidense de hard rock y heavy metal que se formó en la década de los 80. Hace poco, John declaró a la página web Ultimate Guitar, que llegó a ver Queen en vivo unas 5 veces. Dijo que los había visto cuando todavía eran teloneros de los Motley Crue. Cuando les escuchó tocar Killer Queen, se dijo que esa canción ya la había escuchado antes y se interesó por ellos. Posteriormente fue a sus conciertos de la Night at the Opera, a la gira de la Day at the Races, el News of the World, Jazz y quizás otro más. Recordó que la primera vez que vio a Queen como grupo principal, no tuvieron teloneros, solo salieron al escenario y tocaron unas 3 horas. A Freddie Mercury le calificó como un intocable, era genial, era un tipo que se acercaba al piano, cogía una botella de champán, le daba un sorbo y luego la derramaba sobre la primera fila, pero en plan de buena onda. Para John Corabi, eso fue jodidamente brillante, y tuvo la suerte de haberles visto. Corabi dejó la banda Motley Crue en 1997 y actualmente es el cantante líder de la agrupación The Dead Daisies. Consideró a Mercury un intérprete especial, lo que no fue fácil porque en ese momento había una gran competencia. Líderes del rock en apogeo y de mitad de los años 70 como Mick Jagger, Robert Plant, Robert Daltry, David Bowie, Ozzy Osbourne, etc. Y sin embargo, Freddie Mercury supo destacarse y dejar huella. ¿Qué les parece esta anécdota? Joe Hendry es un músico y luchador profesional escocés. Actualmente ha firmado para la Total Non-Stop Action Wrestling. La TNA. Hace más de un año subió a YouTube un pequeño video musical titulado I Believe in John Hendry. Yo creo en John Hendry. El tema principal de entrada del luchador. Y aunque les parezca increíble, estuvo por un tiempo entre las canciones más escuchadas del Reino Unido. Según el mismo Hendry, el tema estuvo inspirado en dos artistas. La gloriosa y legendaria banda Queen. Y Pitbull, el cantante rapero estadounidense de origen cubano. Joe Hendry señaló que había diseñado el tema a partir de lo que quería que sucediera. Pues para él, la lucha libre profesional se trata de la interacción con la multitud. Por eso, a lo largo de la canción, muestra y dice lo que quiere que haga la audiencia. Como lo de decir su nombre para que aparezca y lo de las palmadas. Aseguró que lo de mover las manos de un lado a otro, le vino del tema de Queen. We will rock you. Él había escuchado a la banda sobre cómo estructuraron ese tema y cómo encontraron el BPM. O los pulsos por minuto para que la gente pisara y aplaudiera. Y él optó por unas 120 pulsaciones por minuto para la parte más rápida de su entrada musical. Anteriormente, el luchador había usado otros temas divertidos de entrada para intimidar a sus oponentes. Dentro de los cuales se encuentra una versión hilarante de Bohemian Rhapsody de Queen. Sin embargo, el luchador sintió que su tema oficial de entrada no podía quedarse únicamente en el ambiente rock. Sino que necesitaba más energía en ciertas partes. Por eso cambió la primera parte de la misma, inspirado en la canción International Love de Pitbull. Lo que le permitió un ritmo más veloz y nombrar lugares. Los cuales podían cambiar de acuerdo al estado o al país donde se encontraba en ese momento. Antes de ser luchador, Joe Hendry se dedicó a hacer música por muchos años. Pero sin éxito alguno. Por eso confesó que creó esta cancioncilla de entrada como una broma. Como una burla de lo poco exitoso que había sido en ese momento de su vida. Y para los curiosos del mundo del wrestling o lucha libre. Hace poco Joe Hendry hizo su entrada triunfal con I Believe in Joe Hendry. En la WWE Next. Y fue muy ovacionado. Lo malo es que después fue el primero en ser eliminado del ring. Ya que todos sus oponentes se le fueron encima a la primera oportunidad que tuvieron. Pero ya saben cómo es el wrestling. Todo forma parte del show. Veremos si más adelante los fanáticos seguirán disfrutando de la presencia de Joe Hendry. Quien últimamente ha dado mucho que hablar en el mundo de la lucha libre por su tema de entrada. Y sobre todo por su carisma. ¿Qué les parece? ¿Les gusta el tema de entrada de Joe Hendry y su inspiración en Queen? Gracias por ver el video y comenten lo que quieran de estas noticias. No olviden suscribirse y regalarme su like para ayudar al canal. Que tengan un buen día y a seguir rockeando con Queen.